¡Suscríbete al canal! ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días, Pablo. ¿Cómo les va? Muy bien. Doctor, ¿qué evaluación se está realizando entre la oposición y el oficialismo allí en el EDECON? ¿Qué va a pasar el fin de semana? ¿Qué se evalúa de lo que ha ocurrido el pasado fin de...? Mira, casualmente ahora a la mañana a las 9 nos vamos a juntar con la nueva presidenta designada para, bueno, ponernos a disposición y que nos cuente cuáles son las ideas que tiene acerca de cómo llevar el ente en general. Y, bueno, este tema en particular que ahora está en la agenda bastante instalado. Y la evaluación que hacíamos con Lucas Gil, el director de la oposición, era bastante crítica en general del ente por el nivel de desorganización y mala utilización de los recursos humanos, lo cual a un fenómeno complejo como el de las picadas que viene de larga data, lo hace difícil de abordar y tratar de solucionar, ¿no? Claro, José, justamente charlábamos ese tema en estos días y creo que todos coincidimos, bueno, y ustedes también lo hacen, que el problema está en el control, ¿no? Porque después medidas para sancionar hay, las leyes en Río Cuarto están preparadas para sancionar, pero falta el control, falta identificar los responsables y eso me parece que es lo más complicado. Exactamente, nosotros creemos que el Estado tiene los recursos para tratar de utilizar, por ejemplo, el sistema de cámaras, asignar personal de modo permanente a gestionar este tema en conjunto con otras fuerzas de seguridad para que no sean esfuerzos aislados, sino que sea una política más unificada. Inclusive tratar de, con estos medios, tratar de hacer inteligencia y tratar de infiltrarse en estas bordas de moto para poder prever qué es lo que van a hacer y no al revés, como pasó la última vez, que, bueno, todavía no sabemos quién filtró el dato y la borda sabía antes dónde iba a estar el operativo de control del ente, lo cual permitiría, nosotros siempre entendemos que hay que tratar de ir al inicio del conflicto porque una vez que ya hay 100, 200, 300 motos juntos, la verdad que es bastante complejo por la cantidad de gente y el peligro que implica andar persiguiendo motos en plena vía pública, ¿no? Doctor, ¿por qué hace referencia a la desorganización de los recursos? ¿Hoy hay más gente, por ejemplo, en los ámbitos administrativos que en las calles, en los controles de DECOM? Doctor, mira, nosotros en su momento hablamos con Javier de Olmos, que era quien ocupaba interinamente, se había hecho cargo de la presidencia del ente, y en su momento, respecto a hacer recientemente, nos informó que había alrededor de 56 personas asignadas a tránsito puntualmente dentro de las áreas que componen el ente y había unos aproximadamente entre 8 y 10 inspectores en la calle y el resto ocupaba, hacía otro tipo de tareas, pero no estaban en la calle, o sea que había 10 inspectores para 180.000 río cuartense y para el tamaño de la ciudad que teníamos. ¿Cuál? Bueno, hemos tenido una dificultad ahí en la conexión, pero me parece que lo central lo ha dicho el doctor José Sendoya. En minutos nada más habrá una reunión entre la oposición y el oficialismo allí en el EDECOM, el anticipo que le damos en telediario sobre lo que va a suceder como análisis para lo que viene el fin de semana. Vamos ahora con... José, ahí hemos recuperado el contacto, bueno, pero lo decíamos, lo centralista. Te agradecemos muchísimo este contacto, vamos a estar mañana atentos a lo que puede ocurrir con la reunión que va a suceder así en minutos en el EDECOM. Un abrazo y muchas gracias. Muchas gracias, chicos, que tengan buen día. Igualmente. Vamos ahora con más información. Gracias.